Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y esto, ah vale Belgian People Union Focosión Computers Focosión Computers Vale. Nuclear reactor 2, neo-housing. Todos los estados. No he perdido, así que perfecto, continuemos. Mira que demonios. Ahí, vamos a hacer a España una potencia nuclear. Y vamos a hacer que los coches funcionen con energía nuclear y todo. El mítico, unos protestantes. Bueno, este... Mira, podéis leerlo, pero os lo explico, ¿vale? Porque yo lo veo mejor explicarlo. Que hubo una rebelión... Bueno, una ligera rebelión. Espera, de hecho, quiero mirar. Ahí es la Democratic. Bueno, la cosa es que no fue como tal una rebelión, sino que fue más como una protesta de... Diciendo, oye, que nosotros queremos... Queremos más derechos, los trabajadores y demás. Que nos tratáis como la mierda. Y sacaron los tanques. O sea... Un poco para ver el punto de lo que hace el comunismo, ¿no? O sea, llega ahí y hace... Que... O trabajáis o saco los tanques. Saco la tanqueta. Y te la saca, eh. Que es lo peor. Te la saca. Y bien saca que te la saca. O sea... Sabe como saca, se la vamos. Y yo lo haya cruzado. Channel... 33. Y este ha bajado hasta un 18. Preservan nuestros intereses en Vietnam del Sur. Luego ven a las selecciones del 56. De hecho, ya no pone... Ya no ponía French Republic. Ahora pone French directamente, ¿no? Colonial Infraestructura. Ahí me sale Murcia. Murcia no a colonia. La mancha. Por dios. Ahí venga, vámonos. A darle caña. León de Grell. ¿Cómo se sentirá el pobre León de Grell? Saber... Que su patria... Está gobernada por los marxistas-leninistas. Seguramente dirá... Guerra, guerra, guerra. Lo malo es que están protegidos... Por... Están protegidos por los... Por las comunidades europeas. Es que me da... Me da mucha pena decirlo y todo. Me da... Me da dolor. Dolor... Por dentro. Ah, mira. Aquí está... Túnez. A ver si se los devuelven. Bien. Mientras buscamos ahí... Hacia la Francia... Feichista. Que de momento... Lleva un 34. Aquí un 18. Hostia. No me esperaba esto. Pues a lo mejor le puede dar fuerza. Va... Mira... Vale. No... Uy... Aquí un 0-11. Bueno, en cierta manera... Manera... No... Aparte... Bueno... No, pero... Sí. Deberíamos... Vamos a meter a Alemania también. Aquí están con el panarabismo... Que no... No cagan. Colonial industry... La mancha. Ahí... Entre... Cada uno y... Y... Con lo que sobre... Que son 0-45. Pues ahí me lo guardo. Porque Japón... No creo que tenga ganas ahora de ser fascista. Pero voy a mirar... Venga... Sí. Le voy a meter caña. A lo mejor con un poco de suerte ahí les puedo meter. El protectorado... Sí. Denuncia... Desnaific... 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 A ver... Que me llamo. Socialismo, es que es nacionalsocialismo. Cristian Demócratas Jo Que pena Spawn 7 Fusion Warhead Porque creo que era el que me pedía, ¿no? Ah no, Fusion Warhead 1 ya lo tenemos Era este, supongo No estamos produciendo Y eso que tenemos Vale, por lo que veo está aumentando bastante la industria Por lo que tenemos hueco para estas cosas Madrid Colonia Militaria O sea, Madrid es colonia, ¿vale? Señores, es lo que os decía yo Yo, por ser madrileño Tengo unas tradiciones, una cultura distinta Por lo tanto, propongo la independencia de Madrid Ni yo me lo creo Madre mía, pero fijaos, ¿eh? En el juego, lo que sería Madrid, ¿eh? Sería Bueno, tendríamos aquí el este, ¿no? Con este aquí Más, por lo que veo yo aquí Toledo nos lo llevaríamos Nos llevaríamos parte de Segovia Y, joder, ahí parte de Guadalajara y todo Bueno, que nos llevaríamos parte de Castilla-La Mancha Castilla-León Y Madres ¡Ay, leñe! ¡Viva! ¡Viva los países madrileños! ¡Leñe! ¡Viva la cultura celta que tenemos! ¡No, es broma, es broma! ¡Oh, no! ¡Ay, la nave del misterio! Bueno Dejo de evagar un poco Research Por supuesto Y aquí, tecnología Sigamos Uff Pum, 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 pum Bueno, pues Italia Ahí le estamos dando potencia A conservadores Aunque están ahora los cristianodemócratas Que ya sabes dónde están Antonio Antonio Segn... ¡Ay, mítico, mítico! Pero... Se habrá sido por evento Bueno, evento O aquí, ¿no? Sí, lo ves El primer ministro Mario Selva Y Antonio Segnis Le conozco Mítico For Right Coalition Estoy intentando darle fuerzas A los fascistas SPD y el CDU Pues ahora, ¿qué hago? Porque aquí no quiero hacerlo todavía Hasta que Francia Haya pasado al lado oscuro ¿Nos llevamos bien con los americanos? ¿O nosotros? Vamos a hacer un ejército neutral Vale Vale, si es que tenemos ya reactores Y aún así no podemos ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, sí Vale Ahí tenemos, es que tenemos algo algo Rion Supremo que me lo fiera Voy a tener que meter al final caña porque me está hartando ver el icono ahí Vale A ver República Francesa otra vez Conservadores René Colli Ahora tendremos elecciones que tiene pinta que voy a ganar los fascistas Elecciones de la guerra civil Limited Sport Venga, Francia, que ya se va acercando. En menos de un año sabremos si puedo hacerte o no fachista. Debo hacerle a este. A ver que tal sale todo. Los reactores... tela, eh. Debo hacerle a este. Debo hacerle a este. Van ahora mismo. Mohamed V, es que estábamos. Ahí ya ha cambiado. Desmantelar el NKV. De hecho, ahora que veo, cambia, eh. Decían de la guerra civil. Pero antes estaba el de Stalin. Es como si hubiera cambiado de Unión Soviética. ¿Ha cambiado de color? No, sigue igual. Pues no sé, entonces. Pero ha cambiado el foco, eh. O sea, como... French Republic, sigue igual. 41. El fascismo ahí está fuerte. Voy a... Mejorar relaciones. Voy a... Voy a... Voy a... Buaf, y aquí a ver si sigue subiendo Ah, que quieren el territorio de Subaliland Pues a ver si lo hago Con este con Con Rodesia Resignación a todos Fea de decepción Results Oye, Melensky Vale Vale Volve al... Vital Interaction A ver, el support Por cierto, ¿Cuáles son estas? La mayoría división de infantería Así que... Así que... Ah, bueno Le añado por ser a moscas Vale, le voy a meter todo Vale 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 De fisión De fisión... Sí, mejor me meto a los de fisión Porque tiene hasta 58 Aunque ahí lo voy a parar y voy a meterme con estos De manpower, vamos a sobraros, así que... Tanque ligero Vale... A ver... Vale... Vale... Anda, no sabía que se pudiera liberar. ¿Cataluña? Sí. ¿Y País Vasco? No. ¿Y Galicia? No. ¿Y Andalucía? Sí. ¡Hostia! ¿En serio me lo estás diciendo? Joder. O sea, ¿Cataluña y Andalucía? Sí. Hombre, por eso Cataluña se quiere independizar. Bueno, porque la mayoría son andaluces. Y País Vasco y Galicia no se quiere independizar en la vida, ¿eh? Nunca. No lo pensarían en su vida, ¿eh? Palabita del niño Jesús. Madre mía. A ver. Ya nos vamos acercando. Alemania. Bueno, esta no. Claramente es comunista. Fascista ahí bastante bien. Puf, aquí 42%. ¿Y Japón qué tal va? Bueno, es uno de los mayores. O sea, Taisei Jirakun Shankai. Tiraos 30, 20. O sea... La segunda ahora mismo. Está compitiendo con los liberal conservadores. Radar. Oh, Reino de Libia. Y seguimos teniendo la posibilidad de declararle una guerra bien guapa. Eh... Radica... Nos llevamos... Nos llevamos bien. Dime que sí. Carte fashion. Madre mía. Hostia. Pobretito. Pero... Hostia. No... Lo necesitaba. Para dar coño. Lo necesitaba. Geopolítica. Continuar con lo de los soviéticos. No. Cursof. Sovi... Y cómo se han hecho fascistas. A ver si lo adivinó. Un episodio. Dime que ha sido un episodio. Sí. Hostia. Hostia. Y los progresistas en Checoslova. Qué madre mía. Hostia. Bueno, aquí sí. Los comunistas... No puedo. Es demasiado. Yo decía... Bueno, habrá hecho algo. No. Pa... Pa... Papagos. Menudo un hombre más raro. Joder. Y eso que yo veo gente que... Con más motivos todavía. Yugoslavia. Pero si Tito les salvó y todo. Y se hacen fascistas. O sea... Entiendo en algunos puntos. Por ejemplo. Podría ser China o algo. Pero... 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 Yugoslavia. ¿Qué ha pasado en Yugoslavia, hombre? Ay, Dios. No sé ni qué decir. Es demasiado. República Arábiga de Egipto. Ah, están ahora con las repúblicas arábigas, ¿no? Siria fascista. También, joder. El fascismo está creciendo por todos los sitios. Este seguro que no ha sido por episodio. El fascismo está creciendo por todos los sitios. No. As for focus. Si hemos visto... Una Bélgica comunista comerse Luxemburgo... No me parece nada raro. Ni de coña. We are Syria... Nacional socialista. Hombre, la verdad. Ha sido la leche esto, ¿eh? Pero se ha ido por el camino de la PIS. De la PAS. Muy mal. La unificación de Triestre. Joder. Este paso va a haber un golpe de Estado en Italia. Con un 45% y los cristianos, ¿cuánto tienen? Es que, a ver, los cristianos son... Sí, son cristianos... Bueno, DC, que son cristianos demócratas. Democratic, que es cristianos... No sé cómo se dirá. Socialliberalismo, pero... Ah, mira, aquí están. Un 3%. Fascismo. Italia se va a hacer fascista de nuevo. O sea... Gracias, señores, los que querían un fascismo en Italia. Ha sido un placer concederles ese deseo. De momento estamos practicando la geopolítica. Pensad ahí que... Que hay que mover los hilos. Estamos preparando el arsenal nuclear. O sea, tenemos que aquí hacer un montón de cosillas. Pero vamos, ahora... Las bombas atómicas... Y las de fisión, ya vamos. Va a ser flipante. Se hagan fascistas. Se hagan fascistas. Se hagan fascistas. Se hagan fascistas. Con cero tropas. Y se quieren independizar con cero tropas. ¿Qué me estás contando, güey? ¿Qué me estás contando? Claramente que te van a romper el orto, güey. Bueno. Pues adiós, Algeria. Está bastante interesante, la verdad. ¿Qué me estás contando? Patrona. Vamos a ver. Ahora ya entramos en la recta final. Aunque, bueno, recordad que es esto y un mes más. De bombas atómicas vamos bien. Doctrina. No, esto ya no podemos. Aquí me voy a ver el fort. Ya están llegando al cincuenta, cuarenta y ocho por ciento. Y aquí cuarenta y ocho, o sea, es que, como no se hagan fascistas, el juego está roto. Un confocus. Un confocus. René pleben. Y luego René Mayer. Madre mía Y ahora se producirán las elecciones Así que A saber que pasa Vale, hay para las bombas atómicas Vale 21 de enero, vamos viendo Es que quiero ver Qué pasa en Francia antes de que termine el episodio Y ahí ya lo sabremos 50 Me lo estás diciendo en serio Por mi se puede ir un poco a la mierda Encima lo que me ha costado Y me lo devuelven así Bueno, todavía se puede hacer un cupo O sea, de que sea tanto, tanto, tanto Que el cupo es inevitable Que puede ser otra opción Como el caso aquí En el italiano Pues lo voy a dejar por aquí señores Me da rabia Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en el próximo vídeo Dos volt ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.